Yo participé una vez en 2013 por el PRD, se hizo coalición en el camino, fue PRD-PAN-PT, yo no estaba afilado al PRD, yo gané una contienda externa, me invitaron a participar, la gané a los de adentro y fui candidato al PRD, y en la coalición que se hizo, pues estaba adentro también, ok, me hicieron los bien posilos del PAN en aquel tiempo, porque yo jugaba plurinominales, yo tuve una votación y no me dejaron ganar, o sea, me bloquearon muchas cosas, en fin, bueno. Luego fui candidato, pude haber sido candidato por el PT en el 2015, y estaba a punto de registrarme en México del INE, Leobardo, cuando me hablé de parte de López Obrador, para ofrecerme una candidatura, el ENE, que era mi coronel de campaña, estaba hablando de parte de Andrés Manuel, que era presente del partido en aquel tiempo, para ofrecerme la candidatura de gobernador del estado, y le dije, pues estamos en 2015, estamos en la federal, apenas vamos a empezar, pues dile que luego les hablo, y les digo, sí o no, y se comunica, me dice, no, dice que digan ahorita, pues dile que sí, falta mucho tomar, dile que sí. A las dos, me habló el químico Benítez, que era presente del partido aquí en Sinaloa, estaba en Oaxatlán, me dice, oye, abogado, pues me habló Andrés Manuel, dice, quiere que tenga un ofrecimiento muy importante, este, ¿cómo le hacemos? Pues ya me lo hicieron, le dije, ¿quién? Me dijo, pues el ENE, me dijo que candidato a gobernador del estado, no, este es mejor, me dijo, dije, cabrón, pues, ¿de qué trata? ¿Es de la presidencia de la república o qué? Sí, pues sí, claro, por supuesto. Así de broma, no, pues claro. Y le digo, oyes, pero, me dice, le digo, ¿voy a Mazatlán o qué quieres que haga? No, yo voy a Culiacán mañana, me dijo. Y sí, otro día vino con su mujer, con tu, mi esposa también, en el restaurante, en el fútbol de Sinaloa, un restaurante chino, en forma de círculo, y estuvo el ENES. Y ahí me la soltó, mi hijo, esa diputación federal plenominal, primaria circunscripción, que abarca Nayarit, Sonora, Durango, Sinaloa. ¿En qué número? Yo, como en el 3. Hoy se entraba, se alcanzaba. Sí, como en el 3. Este, y me dijo, también me pido que te aclarar algo, me dijo. Esta candidatura era para el papá de Andrés, de Andrés no. De Adrián González, que era un liga mejorista, bien senada. Pero no tuvo INE, IFE, en aquel tiempo, no estaba registrado. Entonces, pues, no se le pudo dar. Y se vino a Sinaloa, y era para Manuel Cloutier, me dijo. Me la vino a Cloutier, y dijo, le voy a pensar. Dijo, presidente, no, busquen el traferreiro, aquí no hay que pensar mucho. Y por eso me localizaron a mí. Y le dije, y me dijo, ¿y cómo la ves? ¿Aceptas? Claro que sí, le dije. Y hablé a Leo Bardo para decir que me borrase del pete.